Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di. Y desde el mar llega un fantasma, hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño, un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderte en tantos otros. La noche entera es un espejo, que me devuelve mi soledad. Soy ese pájaro perdido, que volvió desde el más allá. A confundirse con un cielo, que nunca más podré recuperar. Recuperar. A confundirse con un��오 en el mar. Gracias por ver el video